Baby, solo tú me haces olvidar A veces yo no te entiendo, pero mi cuerpo sí A veces es mejor chingar después de pelear Oh, baby Ven, trepate encima de mí Tú eres una salvaje, pero te cedo mal A veces tú no me entiendes, pero tu cuerpo sí A veces es mejor chingar después de pelear Me domina cuando se trepa encima de mí Baby, solo tú me haces olvidar